hola imparables como estan buenos días chicos y chicas en este jueves viernes perdón viernes 7 de noviembre donde voy a compartir algunas cosas que pasen en mi día a día y obviamente y acorde con la encuesta quizá muchas personas pues voy a subir el resumen los domingos no va a durar mucho 15 minutos básicamente a 20 el vídeo de lo que he hecho entre semana pedazo tras pedazo de las cosas más importantes que tienen en mi vida no si veo algo interesante lo grabo si veo lugares interesantes los grabos no mucho tiempo lo va a grabar ya entonces básicamente eso acabo de despertarme acá a empezar un nuevo día lleno de éxito a pesarme con ustedes para ver cómo va mi progreso ayer ya me tomé las fotos de antes y después del antes después va a tomarme después bueno estoy un poco dormida aún hablo a lo piedras no pero bueno chicos entonces vamos a pasarnos desayunar vamos a ver que tengo que en el desayuno esta vez y ayer no hice nada interesante es decir de la dieta pues por eso no lo grabé voy a grabar básicamente lunes mercoledis viernes o martes jueves dependiendo de las cosas que pasen interesantes no para que el vídeo no sea muy largo y monótono y aburrido listo vamos a empezar chicos chicas un buen día y vamos a pesarnos aquí bueno estamos aquí listos para pesarnos el peso actual de este viernes en comparación con el que hice la primera vez en el vídeo vamos a ver cuánto 4.1 bueno he perdido algo de peso como pueden ver y pues lo que quiero mantenerme chicos chicas es por formas de salud y para no perder mucha masa muscular pues bajar de 0.5 a 0.75 kilogramos cada semana o 1 a 1.5 libras por semana máximo he bajado aproximadamente un poco más de 0.75 no está nada mal pero les voy a decir lo que he estado haciendo esta semana pues los macros que les dije 2600 calorías aproximadamente el cardio que lo estoy haciendo tres veces por semana por 20 minutos por ahora no es hit estoy quemando unas 250 calorías en cada sesión de entrenamiento de cardio y vamos muy bien entonces no voy a topar nada de eso hasta que me estanque así que vamos a ver cómo va mi peso hasta el día domingo más o menos para ver si se hace algunos cambios si no no vamos al desayuno chicos bueno chicos en este momento les quería decir que hoy ya nos va a grabar el vídeo tutorial de qué tutorial estoy hablando no sigo dormido no hoy viernes voy a grabar el vídeo cómico más ya no va a ser cómico va a ser acerca de unos temas muy importantes que bueno si ustedes ya vieron el vídeo no porque esto va a ser el domingo ya este vídeo que estoy poniendo ahorita pero ya que más les quiero comentar que como les dije hice las fotos no les va a mostrar la del antes hasta que se acabe este proyecto que va a durar unos unos cuantos meses chicos que quiero cuidar la masa muscular lo más despacio posible así que todo con calma etcétera ahí los gastos están peleando pero bueno bueno chicos entonces les dejo un gran día dentro de poco les va a compartir lo que voy a comer en este momento me he puesto a revisar un poco de la página internable porque te ve que está teniendo algunos errores que ya esta semana se ha quedado bastante la página web así que estoy investigando qué puede ser chicos un fuerte abrazo chao estamos aquí en el desayuno listos para desayunar otro día más de la etapa flexible me encanta me encanta simplemente variar las cosas aquí tenemos que tenemos aquí una torta de huevo y tenemos las tortillas entonces vamos a decir de los ingredientes que tiene ya para hacer una idea de lo que estoy comiendo pueden ver que obviamente plátanos entonces está untado con leche condensada y toma harina huevo un yogur como se llama kefir aquí azúcar también tiene y no sé cómo es en español es soda es bicarbonato de sodio bueno aquí en bueno eso lo usan en las harinas no en para en las panaderías etcétera aquí en ecuador no venden eso ya y simplemente aquí lo usan de mejor forma bueno aquí tenemos esto como sabrán todos mis macros ya contado empezando el desayuno y pues buen provecho chicos este es mi primer desayuno del día para que vean que ustedes pueden variar las cosas necesitan simplemente un sartén ahí y esto de acá y ya lo usan aquí nada más de ese tiempo para comer un rico desayuno y que no se aburran de la dieta bueno va a responder algunas preguntas aquí que estoy en la computadora pues y decidí grabar un vídeo de los blogs no para que puedan ver las algunas preguntas de lo que me han puesto en el último vídeo en la primera semana que hice del vídeo de que bueno tuvo muchas visitas y mucha bienvenida de la gente y muy alguna muy buena acogida chicos entonces en estos vídeos yo sé que muchos de ustedes están esperando y me alegra bastante entonces vamos a ver el el vídeo de subí el 5 de noviembre que muchísima gente comentó le gasto le gustó bastante el vídeo entonces como sabrán chicos entre más comentarios haya pues para mí es mucho más difícil responder a todos no entonces espero que me disculpen de corazón espero que la tiene alguna de sus preguntas en estas que voy a responder o en los vídeos futuros que voy a hacer ya básicamente bueno vamos a ver los top comments donde dicen los más comentarios los más vistos primeramente el resto de los bocaditos de queso que veo que les gustará muchas personas pues les voy a dejar aquí debajo en la descripción del vídeo del vídeo de youtube que se va a subir domingo bueno hoy domingo no hoy es hoy es siete pero tú lo vas a estar viendo el domingo si estoy un poco confundido con los tiempos y bueno vamos a ver las preguntas que me han puesto que más más que todo son felicitaciones que les gustó los vídeos de todos ustedes pero aquí fue una muy buena que un chico me escribió acerca de los macros de la pizzería del cocinador que le pedí dijo a ver nos dice carlos y que si conozco cocinador de la pizzería le da vergüenza pedirle que le pasen los ingredientes porque la gente que ve que pesa todo lo que como me toma por loco no sé por qué no entiende que tengamos unos objetivos quiero la receta de los pastelitos de queso otro de los pacientes de queso bueno entonces como podemos ver es una pregunta la cual es yo sé que todos ustedes lo tienen también yo sé que es un poco incómodo verdad ir a los centros comerciales leer la etiqueta de información nutricional nos creen locos pero recuerden que nosotros no debemos preocuparnos por lo que dicen los demás sino por lo que haces tú lo que tú estás planteando en tus objetivos en sus metas así que no te debe preocupar en absoluto lo que las demás personas piensan en ti además los locos no somos nosotros son ellos que no cuidan las cantidades de comida que están ingeriendo en su alimentación ok es muy increíble lo que hacemos para algo están las etiquetas de información nutricional verdad locos son ellos que no las leen para eso están los que producen las comidas para que ustedes cuiden su alimentación las cantidades que deben comer no es cierto porque le está flexible no es comer las cantidades que te dé mil hamburguesas mil galletas oreo mil tacos tienes una cantidad adecuada un presupuesto adecuado de calorías pues y tú debes respetarlo es por eso que están las etiquetas de información nutricional de igual forma chicos ustedes como clientes de una restaurante tienen derecho de conocer la cocina de conocer los ingredientes que le están dando de conocer cuánta cantidad le están dando porque se están pagando es un poco ya serio diciendo exagerando yo de mi parte mil disculpas pero ustedes pueden ir simplemente un restaurante de cosas no es difícil que se van un restaurante de comida rápida no pidan los ingredientes pues les van a ver un poco extraño les van a dar no por si vamos a un restaurante bonito donde hay gente normal el menú todo eso pues ustedes pueden ir al mesero preguntarle y el mesero si no sabe puede preguntarle al chef no es que ustedes directamente van a preguntar al chef yo no fui yo le pregunté al mesero el mesero fue y me escribió una carta en una tarjeta los gramos de cada ingrediente que fueron dados en mi plato entonces como les dije en esa ensalada estábamos en la remolacha me puso los gramos de remolacha que eran 50 gramos cuánto cuánto aceite de nueces cuánto aceite de soya en gramos y luego yo me encargo en la aplicación de pasar los gramos y me salen los macros verdad en fit macro que es muy fácil básicamente eso no tienes que ir directamente al chef sino que tú tienes que preguntar al mesero y tú ya tienes guardar esa comida favorita tuya y puedes consumirla siempre así se va aprendiendo y no te van a ver nada extraño no te preocupes a mí no nunca me lo han hecho no me han dicho nada malo es normal que tú cuides tu salud más bien ellos te van a admirar bastante en fin todos sus comentarios chicos son espectaculares les agradezco bastantísimo por su acogida y tomarse tiempo de comentarme eso eso significa muchísimo para mí para mis vídeos y para todo lo que hago muchas gracias de corazón a todos ustedes aquí me llamó un comentario la atención y sé que muchos de ustedes también siente lo mismo que nuestro amigo brian alzate dice sigue subiendo los vídeos cada día grande llero es mi inspiración era de muchos amigos cuando empecé a ver los vídeos era de esos que no tenía muy buena técnica pero me obsesioné con los vídeos y ahora sé contar los macros y mejoré la técnica de los ejercicios empecé 57 kilogramos y después de siete meses y medio con mucha dieta hipercalórica y dedicación con tu inspiración ha subido 10 kilos hoy en día 65 kilogramos y gracias por los consejos y los vídeos sin imparables llero bueno y como les dije chicos por cosas como estas por personas como nuestro amigo brian es lo que hago estos vídeos y sé que muchos de ustedes se identifican con el cambio mira nuestro amigo brian en siete meses ha subido 10 kilogramos cosa que es ideal te das cuenta que en un año aproximadamente puede subir unos 10 kilos pero como nuestro amigo me de entender que es novato pues subió más rápido es importante que también te pongas metas claras y seas realista amigo y amiga que no digas de un mes voy a pesar yo que sé cinco kilos más porque no va a pasar eso tienes que se realiza con tus metas trabajar duro ponerte a trabajar lo que más puedas no defraudar a los demás y en este caso tú dirás quien yo me siento solo yo trabajo para mí pues recuerda que tú puedes simplemente abrir tu legado tu grupo de amigos inspirar a ellos y pues básicamente eso inspira gente espera que se cambien muchas personas tú vas a cuidar tu alimentación tu cuerpo ellos van a ver que te está funcionando y eres feliz y van a pedir de tu ayuda básicamente es una cadena verdad construyó una cadena la cual ayude a muchas personas a seguir cambiando su estilo de vida etcétera eso básicamente hermanos hay muchísimos comentarios de de felicitaciones que les gustó el vídeo estoy muy feliz con la acogida de estos vídeos muy pero muy requente contra mega hiper feliz y pues les agradezco mucho hermanos por su por su recepción de buena acogida básicamente eso eso hermanos miren tengo tantas cosas que contarles así como es llero no actúan las cámaras pues lo único que cuando grabó un vídeo les va a grabar el vídeo dentro de unas dos horas más el vídeo de viernes porque hoy es viernes hola chicos cómo están bien bienvenidos a un nuevo vídeo hola chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de mi otra vez hola chicos cómo están bienvenidos a un nuevo hola chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de día viernes entonces como sabrán es un poco difícil que a veces tienes que repetir repetir la toma es por eso que en los vídeos de youtube cuando hago la edición pues digo hola chicos cómo están bienvenidos a los vídeos me corto de día viernes es porque hago la edición del vídeo para no trabarme entonces porque es muy difícil ustedes sabrán que los periodistas de televisión hacen ejercicios como no sé algo así un amigo que era periodista me decía que tienen que hacer muchos ejercicios con la lengua para que no se traben pero bueno es un solo es algo que les estoy diciendo nomás para que vean cómo es llaro día a día así básicamente abierto quiero que ustedes se identifiquen como que estuviesen hablando conmigo de frente a frente verdad no es más chévere entonces de eso hermanos no les molesto más no un descanso más y pues vamos a la siguiente etapa entonces chicos aquí tenemos una sopa bien rica la sopa está hecha con hongos frescos con papa con algún tipo de de es como un arroz especial que aquí venden y básicamente esos chicos hola imparables bueno estamos de aquí les vamos a mostrar un poco como grabó los vídeos para ustedes ahorita vamos a grabar unos vídeos de hoy es viernes bueno ustedes ya lo habrán visto el vídeo porque se sale domingo y pues es un vídeo acerca muy controversial espero que les guste bastante les voy a mostrar cómo es el proceso de grabación para que ustedes vean cuánto es el trabajo que yo hago primeramente aquí tenemos la cámara no sé bien porque la luz está reflejando bueno está bien la cámara la cano 60d con un lente de 17 55 milímetros queremos la luz este es el juego de los luces de 33 puntos buenos con español tenemos la superior esta es la luz más candente está simplemente la luz de llenado esta es la luz clave de llave la principal esta es la luz de atrás ok entonces tenemos aquí explicar por qué porque se usa este tipo de luces también no para lo que les interesa hacer un vídeo de youtube también son las cuales da mucha más calidad a tu a tus vídeos entonces la diferencia es increíble porque miren el sujeto está ahí frente lo voy a mostrar justo aquí al frente y como puede ver mi dedo aquí verdad pongamos mi mano aquí tenemos no hay sombras verdad no hay sombras ahora llegamos a apagar esta luz de aquí que es la de llenado y pueden ver que hay sombra ahora en mi mano ya entonces eso es para que llene y no hay sombra en la cara en la mitad de la cara esta es la luz más fuerte queda al frente de mi cara acá arriba está la luz de superior y cuál es el objetivo de esa luz que dé un contraste de luz en en mi cabello para que mi diferencia del fondo de atrás y no la gente no se distraiga con el fondo de que estoy grabando básicamente esa luz opcional también se podría decir que es o se puede usar para otros tipos de escenas más como por ejemplo yo que sé de horror de terror místicas etcétera entonces básicamente de eso aquí tenemos el la grabación listas para grabar y listo básicamente eso chicos es todos los lo que hemos utilizado incluso en la universidad en la academia que estudié también es lo básico que te enseñan para que tu vídeo sea profesional y amigable al al que lo está viendo así bueno como habrán visto es un proceso un poco largo después de todo esto el vídeo se graba y va postproducción en el cual es en el programa final cut pro en motion también uso para los textos y after effects para los intros es un proceso un poco continuo verdad edición me tomó unas dos a tres horas dependiendo del largo del vídeo es por eso que este momento los vídeos que hablan seis minutos son como tres horas de edición y pues básicamente es un trabajo arduo chicos el guión ya lo he pensado le escribí bastante las ideas no o sea yo no uso lo que usan muchas personas de la televisión no que buena frente tienen una pantalla la cual les dice lo que digan eso yo no uso simplemente escribo las ideas por ejemplo en de minuto 1 a 3 vas a hablar de esto 3 a 4 vas a hablar de esto y listo nada más espero que les guste el vídeo les haya gustado el vídeo porque lo vieron y nos vemos en la próxima escena en el gimnasio chicos nos vamos al gimnasio en este momento de entrenar fuertísimo vamos al gym sin excusas a entrenar cuerpo superior un poquito de jalón y listo me ¡Gracias por ver! 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 Nos encontramos aquí haciendo cardio Estoy haciendo 20 minutos de cardio 5 minutos de calentamiento A paso suave Después 15 minutos a moderación leve, rápida No estoy haciendo HIIT en ese momento No estoy implementando hasta que empiece a perder peso más De forma más fluida Además estoy ganando condicionamiento Porque lo he perdido un poco Entonces vamos a ver Cómo nos va en el cardio Estoy todo empapado Cosa que me molesta un poco Porque se rega un poco el sudor en tu boca y sangre ¿No es cierto? Bueno, básicamente eso Todo aquí en el plato Este como arroz De color medio café, ¿verdad? Si pueden ver cómo es En Ecuador no hay Les digo, es rico Es rico, es excelente Es como un reemplazo del arroz Tiene mucha fibra Aguacate Y aquí tenemos una salsa hecha Con hongos con champiñones ¿Verdad? Y más que eso, delicioso chicos Con todo esto lleno mis macros Tiene un sabor espectacular Y básicamente Yo lleno lo mismo Bueno chicos, ¿cómo están? Estamos aquí Venimos a un lugar llamado ¿Cómo es? Ciudad de la Nerenalina ¿Sí? No, es Stop Cannon No, no, pero es el lugar en general Ahí es donde hay juegos, diversiones Alpillar, bolos Cosas divertidas Pero antes de eso Para tomar energías Vinimos a comer acá en un restaurante En el cual cada semana Cambian diferentes países Y tú puedes comprar comida De diversos lugares Esta semana le tocó a España Para que vean que El español La comida me sigue a todos lados Entonces aquí vamos a ver En el menú con ustedes Lo que ofrecen Que bueno, yo no sé Nada de la comida española, ¿no? Pero lo único que me acuerdo Es la paella Y yo voy a pedir eso ahora Bueno hermanos Pueden ver que están Diferentes entradas, ¿no? Que esto creo que es Jamón Serrano Pueden ver las fotos Chicos de España A ver si identifican Bueno, aquí está en ucraniano ¿No? El menú Sí, donde está la Bueno, paella Aquí está la paella ¿Pueden ver? Hola chicos Soy Jero Hice volumen Durante unos 10 años Hola chicos Miren, miren, miren Estoy bien gordo Hola chicos ¿Cómo están? Bueno Es día aquí domingo Tengo mucha pereza De levantarme Como cada domingo Más de clima Aunque aquí está a punto De entrar el invierno fuerte ¿No? Ustedes saben La nieve Todo esto Entonces Es muy complicado A veces Tener ganas Para hacer cualquier cosa ¿No? Bueno Hoy Tengo planes De salir con la familia De mi esposa Afuera de la naturaleza Un poco ¿No? Pero vamos a ver Como va el clima Está un poco 14 grados 7 centígrados Más o menos Imagínense Que aquí el invierno Va a ser menos 30 Entonces Un poco perezo Bueno Salvo un poco Ahorita No tengo expectativas De haber bajado Mucho de peso Porque el último video Fue el miércoles Y no quiero bajar Muy rápido Entonces Vamos a levantarnos Chicos Un buen día Aquí tenemos Listo para el desayuno Chicos Las tostillas de huevo Otra vez Me encanta Chicos Me encantan Tengo que hacer compras Cada lunes Tengo que hacer compras Así que Si nada Que así La refrigeradora Por la nevera Bueno Entonces Me hice tortillas de huevo Aquí dos huevos ¿No? Un entero Y solo El otro Que es La yema No Que hablo La yema La clara Aquí estamos Galletas Tenemos Galletas Son deliciosas Sabor a manilla Aquí tenemos Un queso Más o menos Como holandés Aquí tenemos Un Un pan Cubierto Con Una crema Riquísima De dulce Aquí tenemos Avena La avena Que les dije De maíz Que siempre Como es mi favorito Es espectacular Como quisiera Que ustedes prueben Esto chicos Increíble Junto con Junto con Chocolate Aquí tenemos Chocolate Y el té Que siempre me encanta Tomarte a mi En el desayuno Básicamente eso chicos Vamos a ver Como nos va Este día Domingo Y pues como les había mencionado Pues sigo un poco Este día de los domingos Siempre es un poco Triste Un poco Sin energía Estoy dormido Ando con la calle dormido Todo el día Porque aquí Usualmente Aún no me adapto Porque como sabrán Aquí en Ucrania Es exactamente Son Siete horas Ocho horas Era más tarde Que a Latinoamérica Que a Ecuador Para darnos una guía Pero Adelantaron Es decir Una hora Cambiaron Pues Y simplemente Ahora siete horas Más tarde Que Latinoamérica Ecuador Colombia Etcétera Entonces para que sepan Yo estoy un poco más tarde Que ustedes Muchos de ustedes Se levantan Y me voy a dormir Y me voy a dormir Y ustedes se levantan Entonces Aún no me adapto Muy bien a ese reloj biológico Aún sigo un poco Viviendo en Ecuador Porque no puedo dormir Las noches muy bien Me levanto un poco Lo que es el insomnio Voy a tomar agua Pero no puedo dormir muy bien Porque Voy unas cuatro semanas Deseo en Ucrania Recién obviamente Y me cuesta adaptarme Un poco aún al horario No tengo mucho sueño A veces me levanto Con mucho sueño En fin Estoy muy Muy cansado Me siento muy cansado Un poco dormido Pero bueno Ahora vamos a ir A la casa De los papás De mi esposa Vamos a hacer Un grill Un desayuno Bueno un desayuno No alcanzamos Pero un almuerzo Todos los domingos Nos tratamos de reunir En familia Y es una tradición Que tienen aquí siempre Los sábados Con mi esposa Decidimos hacer El día de nosotros Con el cual Nos vamos a divertir Seguir a jugar bolos Subillar Porque antes Solo pasaba trabajando Bastante Pero ahora es verdad Que hay que dar Que sea un día De tu vida De tu semana A despejar tu mente A dar prioridad A otras cosas Muy importantes Bueno imparables ¿Cómo están? Hemos llegado aquí Al campo Al campo Al campo Al campo Al campo Bueno chicos Estamos aquí Ya es domingo En la noche Estoy listo Para descansar Y poco a poco Adaptarme A esta nueva semana Que se viene Bueno El sábado No habría un gimnasio El domingo tampoco Entonces Tenía que hacer cardio El sábado Tengo un punto menos En mi progreso Porque no hice cardio Porque tuve a hacer Muchas cosas También El domingo Pues le dediqué A la familia Y salimos A pasear Un poco Como les mostré En el video Y pues estime Macros Entonces ¿Cómo estimamos Los macros Muchachos Si sales con alguien Y no tienes Una báscula A tu disposición Pues simplemente Estima las comidas Por ejemplo Que tu comes Aproximaciones Lo que sí Es un filte de pollo Ensalada Pues o alguna salsa Estimas Anotas en un cuaderno O si tienes La aplicación De contar macros A tu disposición Ya sea Feed macro U otra Pues lo estimas Con tal de estimar ¿Verdad? Aunque estemos Cuidando nuestro progreso Sería lo mejor Que desmandarnos Y comer de más Sin controlar Las cantidades Que es muy importante Para nosotros Controlar el progreso Aquí chicos ¿Qué más les puedo decir Muchachos? Fue un día espectacular Estoy iniciando Poco a poco Ya es mi segunda Bueno Mi segunda semana De definición La primera Con los videos Pero como les dije Cada semana Se debe bajar Unas 0.5 kilos 0.5 kilos O hablando en libras 1 a 1.5 libras Que es ideal 1 libre es ideal Sí Más de eso No es tan saludable Entonces Esos muchachos Que les puedo decir Fue increíble este día El entrenamiento Solo lograré El entrenamiento del día Si no me equivoco Viernes Sí El entrenamiento del día viernes Tenía que entrenar el sábado Pierna Sentadilla frontal Peso muerto en sumo Ejercicios auxiliares Pero no lo logré Porque gimnasio no abrieron Así que tengo un punto menos En mi transformación Así que regáñenme ustedes chicos Porque ustedes son mis jueces Regáñenme nomás Y pues básicamente Eso porque Por ustedes Para motivarme Yo mismo Ya que no tengo Un entrenador personal Que me esté cuidando Pues hice los videos Para que ustedes Estén pendientes de mí De mi cambio Y motivarme Eso Ustedes me ayudan bastante A motivarme Para que Porque digo No, no Sin parable Me están viendo los videos Debo tener cambios No debo fallarles Debo hacer los videos puntuales Debo hacer las cosas bien Entonces ustedes Son mis inspiración Chicos y chicas Gracias por estar ahí siempre Fue un día un poco cansado Y básicamente Eso muchachos Espero que les guste el video De este domingo Esta semana empezamos con más Ya organizados Voy a grabar lunes Miércoles y viernes Lo que hago Y algunos días Si se presentan cosas interesantes Y les subo todo el domingo Van a ser domingos De noche Lo resumen así Por domingo de tarde En Latinoamérica Más o menos de noche Tarde ¿Sí? Básicamente eso muchachos Les quiero un montón Gracias por apoyarme en los videos Y pues Si desean ver más capítulos Pues denle like Compartan Vamos a ver cuántas personas Les gustan estos videos chicos Así que apoyemos A esto Ya el primer video Rompimos el récord de likes Casi 5 mil likes En dos días En un día Pues vamos a ver cuántas llegamos a ver En estos videos chicos Un fuerte abrazo Me despido Soy Jero Y chao Is there anybody out there Can you hear me screaming Is there a reason Why I'm here I'm a dreamer out loud I'm a voice that's in the crowd Can you hear the silent sounds As I'm screaming out now I've never been hurt I've never been hurt Still hearing every word It's been so long Is there anybody out there